¿Qué es Ventaneando y cuál es el secreto que lo ha hecho permanecer durante 25 años con Patti Chapoy como figura emblemática e indiscutible líder? La respuesta es que Ventaneando ha sido todo para quienes formamos parte de él. Un oficio, sí, pero también una escuela, una casa, una familia y un ideal que nos impulsa y anima cada día. Es además un estado de alerta permanente, entrenamiento y rigor constante para ofrecer lo mejor de nuestro quehacer periodístico. Emoción y divertimento frente a cámaras y detrás de ellas, en medio de jornadas intensas y a veces agotadoras, pero siempre apasionantes. Una travesía fascinante que nos ha llevado por mares y tierras que nunca imaginamos y a descubrir historias que solo aquí han sido contadas, ajustando las velas según el rumbo y los cambiantes tiempos. Es piedra de toque para quienes han compartido leguas de viaje en una u otra época, porque Ventaneando transforma. Buenas tardes, bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy. Es también la memoria del espectáculo mexicano con sus connotadas personalidades y sucesos. Y es el pulso de nuestras propias vidas en medio de constantes batallas o conquistas personales. Y es por supuesto su público, que hoy conforma toda una generación a la que nos debemos. El puerto de partida y el de llegada cada día y para el que después de 25 años tenemos una sola palabra. Gracias. Gracias a los veteranos por su fidelidad desde el primer instante. Gracias a los que se han sumado. Gracias a los que estuvieron y hoy han pasado a otro plano. Para ellos, nuestros pensamientos y gratitud eterna. Y gracias también a los que están por llegar, porque si de algo estamos seguros es de que seguiremos andando y ventaneando. Otros 25 años nos esperan y hacemos nuevos votos para que así sea. Gracias Televisión Azteca. Gracias Pati Chapoy. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.